Me gustas tanto que solo pienso en ti Te veo pasando y no se que decir Me encantaria que sepas lo que siento por ti Que no daría porque fuera solo para mi Aún no se que fue lo que me hechizo de ti Nunca pensé que contigo me iba a fechar así Estuviste frente a mi En lo punto en que te vi Es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti Es algo químico que se apodera de mi Será tu físico que me matrizó Es irónico que no fuera decirte que me gustas tanto Oye, oye, o me gustas tanto mi amor Oye, oye, o me gustas tanto Oye, oye, o me gustas tanto mi amor Oye, oye, o me gustas tanto Me gustas tanto, quiero ser para ti Te veo bailando, te quiero frente a mi Me encantaria que sepas lo que siento por ti Yo soñaría que tus besos fueran para mí Ya lo sé, te gusto yo y también tú a mí Igual que sé que tú gustarás lo que tú por mí Oye, 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 o me gustas, sigo pensando en ti Lo que anhelo yo es sin fin De lo que siento yo cuando estoy cerca de ti Es algo químico que se apodera de mí Será tu físico que me matrizó Es irónico que no fuera decirte que me gustas tanto Oye, oye, o me gustas tanto mi amor Oye, oye, o me gustas tanto Oye, oye, o me gustas tanto mi amor Oye, oye, o me gustas tanto Oye, o me gustas tanto No sé cómo decirte que me encantas Que me enamoras como chocolate Me derrites, pero ya llegó la hora De que te pegues a mí y terminemos bailando De que te pegues a mí y terminemos bailando De que te pegues a mí y terminemos bailando De que te pegues a mí y no sé lo que me está pasando Oye, oye, o me gustas tanto mi amor Oye, oye, o me gustas tanto Oye, oye, o me gustas tanto Mi amor, oh yeah, oh me gustas tanto Me gustas tanto Tribal Monterrey Tribal Monterrey